y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romero rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a cada man de marvel guardians of the galaxy los guardianes de la galaxia el día que no sé si el world of zero simplemente es una prueba de ver probando el ordenador nuevo a ver si funciona y aparte pues como veis tampoco había jugado mucho a este juego espérate primero 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 ajustes el sonido esto tiene copyright temas registrados modo de misión activado activado vale sabía yo que había eso vale vamos a empezar la partida nueva podemos supongo queremos un top alante de toda la vida un top alante de toda la vida y vamos a ver espero que se vea por fin por fin por fin porque me estoy volviendo loco intentando que esto se vea medianamente bien y mi gato ha dicho lo mismo ven freguita ven que vas a verlo en hd 4k full ps5 aunque es en xbox oh que sitio tan idílico es un sitio muy bueno y muy tranquilo para ir en quad y en tató porque con los tatórea tanca y baranca y en el pueblo ya nos han conocido y nos llaman os pillabacas hoy a ver si nada me sale copyright por mi propia canción vamos ahí ahora vamos a leer la rolling stones a ver qué dicen en star lord miami a star lord archive escape velocity gaby edwards we are first from begin angels may be fallen orders once together night are you ready are you fucking ready star lord star lord y quien es ese con los ojos raros quien es soy yo que piensa buscar oh madre mia un spade rider oh my god un spade rider what are you talking about in the middle of the night are you ready ah nadie dice en la onda a ver pues me han machacado ya oh black sabbat y tanto monomás ya nada más de los chunguitos si tú que te crees bonita tú te pones orgullosa ni más ni menos ole con los chunguitos no me lo habrán dicho a veces no me lo habrán dicho a veces por favor mamá hombre que te tengo dicho de dejar los juguetes por el suelo no es un juguete es una figura por favor más bien es una mina apuñala al pie yo haré no es da igual trece añazos ya mírate el tiempo vuela ahora mismo voy lo prometo claro vamos venga levantate hombre que tienes ahí el culo corto por favor lo que pasa es que que haces con los pañuelos que haces con los pañuelos al lado de la cama por favor vale vamos a tocar la guitarra atentos atentos ojo soy el nuevo yo de Satriani aún tengo que sacar callo te digo nos vamos a un fabuloso mundo lleno de sorpresas no quiero que tú me gustó que drax tienes que dejar de hacer eso es raro nos aproximamos a la zona de cuarentena cuánto tiempo he estado sopa 15.338 pulsos eso es hilar fino la traidora está lista para la misión te solicita en la cabina de mando gamora es de los nuestros drax es el vástago de mi archienemigo asesina y traidora no confío en ella pues inténtalo que para eso somos un equipo no prometo nada ni falta que hace la traición se paga vamos a jax star lord vean un poco directo en vez de rodear porque tampoco pues es un juego que muchos ya conocéis el juego no es nuevo para que digáis mira es que queremos buscar todos los detalles no queremos divertirnos y pasarnoslo bien si tienes algo ahí entre los dientes es por saber no es por nada pero si me parece más que a star lord al de hijos de la anarquía no me acuerdo como se llamaba como se llamaba el hijos de la anarquía tío es el mayor montón de residuos de la guerra galáctica del universo piensa en toda la tecnología que habrá yo soy grudo soy grudo si el cuerpo no va nos pilla adentro y eso no va a pasar vale esto si porque es un coleccionable si mal no me equivoco yo soy grudo anda ya soy el único al que no le da miedo a la policía galáctica no superan el número ¿dónde voy a que ir? ¿dónde voy a que ir? ¿a dónde voy a que ir? aquí la buena de la Milano con piezas de al menos cinco mercados negros distintos muy bonita muy bonita por cierto a mi me gustaba más la Milano que la que sale en guardias de la galaxia 3 que no sé exactamente cuál es esa pero yo soy más de Milano vosotros de cuál vale pues ¿dónde era tío? si a Drax le dejaban decorar su celda en la esquil imagino que no no sé qué pensar de las tabletas de limpieza bucal prefiero los cepillos manuales ¿dónde hay tío? ahí estás Will dile a Groot que deje la neura de que nos van a arrestar yo soy Groot yo soy Groot no me estoy confiando tengo lo justo y necesario de confianza eh tranquilizar a Groot arrestar ¿por qué? nuestra nave se ha colado sin querer en la zona de cuarentena uy se averió el navegador ups uy no canciones no gracias Gamora ese es mi sitio ¿y por qué no estás aquí? estaba reflexionando si entrar en la zona tiene su miga atrapar al monstruo ya ni te cuento claro ¿qué me he perdido? aparte de las miradas asesinas de Drax nada si has terminado de reflexionar ocupa tu asiento ya casi nos vamos vale pues ocupa mi asiento no pasa nada vale allá va ah pues entrando culo abriendo el condensador del flujo reajustando el trócolar hasta el infinito y más para allá lo cual la seguridad del cuerpo nova se reinicia con cada rotación debemos entrar y salir antes de que el código caduque o acabaremos atrapados pero si esperamos a que se reinicie tendremos una rotación entera guay ¿por qué la red sigue activa? ¿entramos o no? parece que los contactos de la asesina son tan poco fiables como ella misma no me digas que los códigos de Gamora son una chusta costaron un huevo tranqui rocket que todavía falta un poco para la próxima rotación la red se ha reiniciado puedes meter la secuencia uy la puedes meter 0451 ¿ya está? ¿cuatro dígitos? sospechoso son medidas de seguridad demasiado simples para el cuerpo nova no es tan simple el código solo funciona hoy y en esta nave ah ya lo pillo los códigos de Gamora son como una clave de encriptación diseñada para integrar coordenadas temporales y el número de serie de nuestra nave en un generador de números local entran datos y salen números cuatro números sí no me acuerdo cuáles ha dicho 45 69 no sé lo que ha dicho 0451 ah vale 0451 si es que os lo estoy diciendo 0451 tal fácil ves es que era eso lo sabía todo el pueblo bueno churururum tom piriririm y hay muy buenas a todos ah no increíble pero casi eh jamás pensé que quedarían tantos restos después de la guerra el ejército chitaurí no era muy delicado y menos con Thanos al mando seguramente no corramos peligro el cuerpo nova ha tenido 12 años para desarmar las bombas tochas ¿no? por eso me gustas Quill eres tan inocente oh las maravillas tan aterradoras que podría hacer con esta tecnología hay que pasárselo bien la bestia que buscamos es más valiosa para la reina monstruo de Segnaf 9 que cualquier botín ilegal este sitio es un campo de minas mira la gata ha querido venir a saludar saluda Freya has visto la tengo educada la amiga de Peter amiguita por una noche ya veréis cuando aparezca el monstruo gracias a los imanes para bestias de Rocket ya te he dicho Brut, Will, preparados el equipo Rocket va primero aún no entiendo por qué debo quedarme a bordo con la asesina porque vosotros sois el equipo verde equipo verde como la que tengo aquí colocada ¿cómo? perdón ¿qué has dicho? a saltar a saltar para adentro ahora sí que ya empezamos el juego es la hora de las putas chibichangas uy, me he equivocado el juego zumbador 1 listo nos vemos en el punto de encuentro Gamora cuida de mi pequeña es una nave Peter no una niña ¿te imaginas? el bringe rosa es una nanoresina personalizada diseñada para impedir que la chatarra de la guerra se despeje este lugar da como una sensación extraña si las coordenadas eran tan de fiar ¿por qué somos los únicos que han venido a atrapar a esa cosa? ya soy Brut no, es segura ¿qué te parece si dejamos el bringe rosa no se debe de querer generar todo esto ¿entramos en los trastos tan bolones que sostiene? ¿el visor funciona? claro que funciona lo comprobé antes de irnos ¿has hecho comillas al decir comprobé? ¿eh? no sigue a Rocket pues seguimos a Rocket ¿y dónde está Rocket? lo que sí me queda un poquito todavía es arreglar el tema del sonido notaréis que a lo mejor no está bien configurado el sonido bueno veremos fallos hasta que lo terminemos de tener todo perfectamente pues a gusto de todos ¿vale? por ejemplo ahora mismo sé que se me acopla el sonido de la pantalla con el micro sé que a veces vais a oírlo o doble o distinto y sé que se me acopla el sonido del ventilador del ordenador estamos trabajando en ello pero es que no quería dejarlo sin tanto tiempo ya sin vídeos y me gustaría eso pues que me dijerais que os parece como se ve yo soy Groot no tiene mejor puntería que yo cuando quieras estar Memo yo soy Groot pues claro que me oye pero está en las nubes y yo imagina la clase de blasters que tendrían los Chitauri para destrozar esas fragatas yo soy Groot no soy desconsiderado los tumbadores no se van a colocar solos Quill pesado rata danos tu opinión roedor de que está hecha esta sustancia rosa omnipresente la nanoresina espumosa con base de ibio nunca confíes en algo con un nombre tan largo es corrosiva no si no se os mete dentro vosotros no la comáis ni os la restreguéis por los ojos ese cilindro gigantesco es nuestro punto de encuentro si esa es la nave minera es rarísimo ver todo esto a pelotona pequeños retazos de la guerra que asoló la galaxia entera sujetos por pringuerrosa muy rico pringuerrosa como se llame solo digo que es abrumador vale a ver si llegamos a alguna zona de acción ¿sabéis? creo que empiezo a entenderlo miles de mundos luchando por un bien mayor pero fuga hasta es poético si lo piensas yo soy grudo alegra esa rama la guerra fue horrible pero eso no quiere decir que no nos lo pasásemos bien también yo soy grudo me gustaría pues eso si no es mucha molestia que yo creo que tampoco es para tanto el que cojáis y me pongáis en comentarios que os parece si se ve bien si se escucha bien que os parece que falla que cambiamos o sea sé que no es perfecta o sea que no me digas no buen vídeo rompeo todo muy bien no hijo casi prefiero que me digas pues mira falla un poco el sonido la imagen se te ralentiza cualquier coasio que haya para que podamos hacerlo que sea totalmente perfecto para poder disfrutar de estos juegos que no los he subido antes al canal por eso porque no me parecía de agrado subirlo en una calidad mucho inferior a lo que se ve el juego y no es de recibo vale esto tiene que estar en buena calidad yo soy Groot no odia a todo el mundo tolero a Quill Rocket, Gamora y Drax son importantes incorporaciones al equipo solo lo dices porque te está escuchando por eso querías que Drax y yo nos quedáramos en la nave puede que pasa es que no puede uno pasar tiempo a solas con sus amigos wow digo que eso es un callejón sin salida seguro eso ya me gusta más es por aquí vamos y como lo sabes tú hazme caso ¿quieres? eh Groot ¿crees que encontraremos algún trozo del esquirlatrion por aquí? y tú como sabías que era un punto muerto porque a diferencia de ti yo me oriento a las mil maravillas uy aquí hay monedinchis vale mejoras disponibles eh ¿dónde eran las mejoras? personajes, facciones bueno ya me lo dirán ¿dónde eran las mejoras? porque ahora mismo no me acuerdo lo que sí tengo problemas que a lo mejor se tarda un poquito es en el tema de la cámara tengo un poco mal colocado todo por eso se me acoplan muchos sonidos y tengo que solucionar eso porque el tema de la cámara ahora mismo está obstruido y no puedo colocarla bien tanto para las partidas de Marvel Champions como para pues si quiero hacer 2.0 o algo así hola pero ¿qué? Rocket ¿esto es cosa tuya? ¿el marcador? ¿te mola? pirateé tu visor y lo añadí la última vez que te echaste la siesta pirateaste mis cosas teniendo en cuenta la cantidad de veces que las arreglo ya son más bien mías el lugar óptimo para el próximo zumbador debería estar justo ahí yo soy bro pues justo ahí delante más allá del agujero enorme donde solía estar la cabina de esta nave que te tricotó ya lo he grabado yo más o menos si es que me pareció ver un atajo ya vosotros seguid sin mí ya os pillaré vale hay un compartimento destrozado de misiles del cuerpo no va al otro lado nos vemos allí compartimento de misiles amarillo y azul vale vale avanzamos compañeros firmes seguros por cierto hablando de marvel champions me gustaría el personaje de starlos he estado viendo alguna reseña del personaje me han dicho que mola mucho bueno de hecho tendría que hacer actualización del vídeo de lo que tengo de marvel champions porque ha habido algún que otro cambio pues va para apuntar y luego mantén el ET para fijar en enemigo para tu casa vale este es el dash vale 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 perfecto vale lo que todavía no tengo por cierto antes de que me digáis vaya mierda de miniaturas es el programado de hacer las miniaturas que a ver tampoco ha sido mucho de hacer miniaturas porque no sé hacer aquí acceder al menú guardianes acceder acceder ah vale atuendos ah mira tengo desbloqueados los de la partida anterior uff pues que quieres que te diga a mi me gusta este vale para gamora no hay atuendos personajes ah no pero este es el compendio galáctico tutoriales atuendos por favor atuendos vale atuendos pues para gamora no tenemos atuendos para drags no tenemos atuendos ahora para otro lado para rocket tenemos atuendos el de la película y para groot tenemos atuendos de la película oh 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 que guapo no me acordaba yo de esto vale a donde había que ir pues fijaos pues fijaos como son las cosas todo eso que tenía desbloqueado era de la otra vez que lo intenté grabar vale y como quedó mal y como quedó mal no lo grabé no lo subí espero que sea de fiar espero que sea de fiar pero que vas a saber tú si tenía pinta de honesta oro si es verdad que olía a flores confiad en el plan hasta ahora todo ha salido bien incluso lo de la nave minera sin madre de aparta vamos 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 corre corre será una broma ay be i wanna to be que no llego uy aquí lo que no me gustó en cierto modo lo poco que jugué porque ya habéis visto que solo jugué un par de de capitulillos fue el tema de que no poder elegir a cual de los cuatro usar me pareció un poco en plan meh eeeh oigo ruiditos en tu visor más te vale que no hagas trampas Quill como has podido oírlo gru te he visto un anclaje podrías agarrarte yo soy gru eh perdecillos si veis alguna nave azul y dorada por ahí avisadnos hemos visto muchas naves así se refiere a naves activas no hemos hablado de que hacer si nos topamos con una patrulla del cuerpo nova las contentemos hasta que hayamos terminado mala idea esos polis están conectados a través de sus estúpidos cascos si veis polis si veis polis llevaos mi nave cagando leches aunque tengáis que abandonarnos ni de coña escuchad ya he lidiado con el cuerpo nova hasta los ayudé a atrapar criminales de verdad puedo encandilarlos ¿crees que la milano dejaría atrás a un centurión nova a toda potencia? yo soy gru vale allá vamos allá creo que era ahí petada de trasto alguno nos servirá para suministrar energía ¿no? sí yo que tú lo buscaba con tu visor busca un repuesto mientras termino de apañar los cables he encontrado algo con carga parece una batería de coche espacial vale este trasto no me dará un calambrazo ¿verdad? hay una probabilidad minúscula no te pasará nada aquí tienes con eso servirá dejadme trastear un rato tendré que hacerle un par de ajustes en cuanto vea la potencia que genera así que cubridme cubrirte contra esas cosas son porcinosas preparados ahí estamos ayúdame con estas alemanas no, no, no como no como no cambia los cárcel rápido se cortó Groot el último Flora Colossus Groot es un recio defensor capaz de soportar grandes cantidades de daño su prioridad es el control de masas su habilidad básica es ramaje que inmoviliza a los enemigos en un área pequeña durante un rato yo soy Groot vamos ahí estamos ahí estamos parado ahí está vamos ahí hay otro vale vale por cierto muchas de las de los movimientos de los habilidades de Starlord por lo poquito que he visto me recuerdan un montón a al al Death Pool que por cierto intentaré subirlo pero es que me dio problemas de copyright vale vale y por eso porque quiero hacer un compendio y subir todos los juegos que tengo de Marvel poco a poco obviamente y tenerlos pues eso todos los juegos ahí que tengo de Marvel en el canal tanto de a lo mejor he tenido ideas para los juegos de mesa de estilo Marvel Fondeside bastante interesantes que me gustaría poner a prueba y ver vuestra reacción que opináis y que os parece porque no la he visto por ningún lado y es algo que podría ser curioso por lo menos complicado de pelotas pero oye pero curioso Segnarf 9 esto es un celestial ah mira creéis que este tendría que ver grande diseñaron al menos cinco modelos experimentales el doble de grandes impresionante pero podría volar en círculos alrededor de algo tan grande prefiero pilotar una maravilla de clase M a toda velocidad me mola la tecnología de los demás talones está hecha para darse a la fuga y se le da de miedo menuda bandida aunque siempre hay sitio para más armas dijo que este celdinela se cargó a flotas enteras estos trastos me dan que pensar que sería que ahora si los atorones hubieran tenido haciendo experimentos conmigo aquí hay algo secreto lo más seguro es que ahora estaríais escalando sobre mis restos mira estos roques ni siquiera era una persona sino una especie de pipa inteligente una pipa parlanchina eso fue por accidente intentaron arreglarlo un par de veces vale uy que me caigo uy 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 está cerca eh está adelante bueno básicamente necesito que hagas un puente hasta la cuenca del ojo ahora quiero ver como se lo haces a alguien en combate eso es si voy a ganar la puerta pues claro que aquí no hay plantas es un desguante eh tramposo estamos en la cabeza de un robot gigante y yo tengo piezas robóticas en la mía tienes piezas robóticas en tu cabeza dentro de la de un robot gigante jaja sois muy oye oye que crees que debería hacer cuando gane la apuesta yo soy grud digo con las unidades que me deberás cuando le gane uy por aquí tiene que haber otro que está apuntando vamos que no me va a ganar la apuesta bueno que tal va esa hueta bueno yo si se lo que haré con mis ganancias pienso ahorrarlas para cuando volvamos por contraxia para darme un masaje seroniano sabes que no me parece justo tú tienes dos pistolas y yo solo una a partir de ahora mis puntos deberían valer el doble eso es trampa vale el zumbador va ahí no quieren hacer trampa voy a ir a cabrear a todos los bichos de la zona ¿verdad? lo siento Quill no pienso jugármela después de la última vez hay que probarlo a la de ya otra vez no Rocket si solo le he dado al interruptor a ver si se encendía ya pues díselo a ellos bendito sea su alcance Rocket la bala perdida Rocket es un experto en armas que ataca desde lejos su prioridad es infligir daño a varios objetivos a la vez su habilidad básica es puñetera bomba de racimo que inflige daño moderado daño moderado a todo lo que se encuentre en el área de impacto vamos vamos oh no que nos viene un gusanito vale vale perfecto madre mía madre mía ni Messi chaval muy loco te has quedado vale ahí estamos a ver la flora coloso si nos aturda alguno que me das hombre de verdad es necesario hacer pruebas gracias por la fe que tienes en ti pero si ojo con el pegote os pegará las barras vale perfecto ahí estás perfectísimo pero estáis cuánta vida tiene vale recuperamos a luz otro vale a pastar vale puntos de habilidad has conseguido un punto de habilidad usa para acelerar guardianes y desbloquear tu primera habilidad vale habilidades habilidades vista privilegiada conseguir una habilidad vale y que no no ah vale pues no la elijo yo perfecto vale vamos que tenemos que matar a otro bicho de esos antes de que nos gane el roquete vale la nave minera está justo ahí no soy tú eso es porque sigues llamando la cosa pringosa es nano resina venga grud tenemos que llegar al otro lado roque no te pondría en peligro ¿a que no? mmm roque te pondría en peligro a su propia madre si con eso sacas unos créditos como todo lo que hay aquí anda relaja la rama ey 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 que visto hay para ganar te lo demuestro ey mira panzuelo no grud grud aquí se vive momentos de mucha tensión a mi se me había cogido el esfínter prácticamente yo soy grud maldito leño mugriento podrías haber muerto por salvarme yo soy grud yo también te quiero grandísimo hijo de fruta hijo de fruta lo llamó venga quill está en la nave minera no le hagamos esperar y ya está no vamos a buscarlo dice que está bien luego nos reunimos va todo bien equipo roque hemos perdido la señal de grud leñe se le ha roto la radio al caer roque te ha desequilibrado unos restos y hemos perdido a grud ¿qué? ¿está bien? yo no he hecho nada se cayeron solos y grud está bien equipo roque corto ¿por qué le has dicho al equipo verde que el accidente fue culpa mía y grud está bien no hay nada de lo que preocuparse va paliza le estoy dando tampoco es que hubiera podido evitar que se cayera esa nave oxidada da igual vale tú mismo lo has dicho grud está bien todo va bien exacto todos estamos bien claro claro eh eh tramposo ganar es ganar no que no te dan nada me da igual si bueno eso depende de la versión si se activase ahora el post quemador nos haría la brasa pues esperemos que no porque hay que encontrar la forma de pasar la nave minera está al otro lado de la turbina habrá que encontrar la forma de pasar esta vez procura no saltar sobre nada que grud no está para cogerte por aquí hay un túnel de acceso de drones puedes colarte por ahí lo sabía rocket arregla esto rocket soluciona lo otro rocket métete por ese agujero rocket te metete por ese agujero un control manual equipo rocket tenemos un problema el punto donde teníamos que poner un zumbador estaba cubierto de resina buscamos otro aceraos de que el nuevo punto no esté lo más cerca posible del original y ángulo no está practicando se ha notado vamos salgamos de aquí seguro que no voy ganando retomamos el camino la nave minera no está lejos crees que grud nos habrá adelantado puede espero que no se haya distraído había pensado en ponerle una correa mierda 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 te juro que esta vez no he sido yo esto no me gusta punto para mí me estoy acabando esta cosa confúsculo que ni sabía que tenía vamos que te chula madre que de emoción por escenas así son por las que no lo había subido antes hasta de no tener algo de calidad para poder enseñaros lo como es porque es brutal la sensación tengo los pelos tengo los pelos como el cápiz y los del brazo también no veo mierda mi visor ha pegado un fogonazo está roto se habrá sobrecargado debe de haber algún tipo de energía restuar venga maldita junta del tensor solo tengo que menear vale su porte vital vuelve a pulgar que ves por allí virgen de la teta no 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 Guila, ¿estás bien? Sí, sí, es que... ¡Ojo! ¡Ojito o ojete! ¿Qué le da? ¡Qué sospechoso! Vale Vamos a esperar a que paren de hablar Así Interesante Nada más ¿Qué más podría pasar? Vale, vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que de verdad os haya gustado Espero vuestras impresiones en los comentarios Que para eso los tenéis Y no dudéis en dar un dedito arriba a suscribiros Si no estáis suscritos Dejar un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Aguro venur!